Las colonias más alejadas del centro de la ciudad de Veracruz se encuentran en el abandono, ya que carecen de servicios básicos e incluso de seguridad, señaló el líder de colonias, Miguel Ángel Mariscal Martínez. Dijo que en las próximas administraciones municipales se deberán comprometer a invertir recursos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Hay colonias que les falta agua, luz, drenaje y un sinfín de cosas. ¿Cómo qué colonias, perdón? Le voy a preguntar, la Reserva 4 no hay agua, no hay luz, no hay nada. La Reserva 3 le falta pavimentación y muchas colonias, digamos, el fondo de Dos Caminos no está regularizado y falta seguridad. Que la policía no se dedique, la policía es municipal, que se dedique realmente a vigilar las colonias. Agregó que necesitan reactivarse instalaciones del DIF, ya que en algunas colonias los inmuebles quedaron abandonados. Este gobierno municipal cerró el DIF de Dos Caminos, que juegan el mercadito de Dos Caminos. Eso nosotros lo construimos con nuestro dinero. Ahora hay un nido de golfos viviendo disque y discapacitados no tienen nada. Entonces está abandonado el DIF de Dos Caminos, que yo regalé el terreno porque yo compré la cuadra y los colonos hicimos la construcción. En el caso específico de Veracruz se quejó por los operativos que realiza la Dirección de Tránsito Municipal. Bogarríese la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.